Pues, una cosa que me gusta mucho de España es que teníais mucha creatividad a la hora de expresar vuestras palabrotas. Mucha mierda, hay muchas cosas como leche y tal. En Holanda utilizamos más enfermedades. Quien te mueren, se juegan con un antiguo, chica, etc. No me gustan, no me gustan, no me gustan. Aquí explica una canción sobre las palabrotas que hay en España. Sois un pueblo civilizado, estoy convencido. Sabéis vivir, sois orgullosos por haber nacido. Hay lugar para victorias y derrotar. Bueno, no hablo de mundial porque es... porque Holanda es Dios. Soy humanos, soy seres emocionados del fútbol. Me parezco muy llano lo de ser español. Hay lugar para decisiones y para brotar. La mierda, la ayuda, la madre y Dios, juegan un papel principal. En Holanda se caga en el guante, tiene un señor y yo. No digo nada, no digo nada, no digo nada. No digo nada, no digo nada, no digo nada. Tendrá que ver algo con el católicismo. Porque en México y Argentina, tu pasado y sol. Tienen otras, pero también para brotar. TNNNNNNNNNNNNNNN. La mierda, las putas, la madre, NNNNNNNNNyo. Juegan un papel principal. En Holanda se caga en el water y en ningún señor de hoy No digo nada, 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 no digo nada Nunca había sentido de ser protestante, igual por eso me he convertido en una mesa grande Estoy buscando formas de expresarme La mierda, la puta, la madre y Dios juegan a ser el principal Hoy día, coño, me suena hacer novenal Pero a mí, las balas rojas me salen fatal